El pedido de indulto se presenta, el de Alberto Fujimori, el 11. Ingresa al Minjus, es decir, ingresa para trámite el 18. En cualquier caso hay una coincidencia de fechas. Eso a mí me parece que está claro. Vamos a hablar con Marisa Glave, que es una de las congresistas que se ha pronunciado en contra de esto y que ha considerado incluso que lo que ha hecho el presidente Kuchinsky ha sido una traición al país. Marisa, muy buenas noches. Gracias por estar acá. Este es el mensaje del presidente. Después, al ver las marchas, al ver a la gente en las calles, ¿cuál es su lectura de estas palabras de Kuchinsky esta noche? Buenas noches, Mavila. Buenas noches a quienes nos están viendo. Yo le voy a decir al señor Kuchinsky, con muchísimo respeto, porque finalmente aún sigue siendo el presidente, que lo que ha hecho el día de hoy y lo que ha hecho con este mensaje es completar su traición. El señor presidente, expresidente, reo Fujimori, no está preso por excesos y por errores graves. Está preso por delitos. Está preso por asesinato. Está preso por el grupo Colina. Está preso por casos como Cantuta y Barrios Altos. El indulto, señor presidente Kuchinsky, en el caso incluso del indulto humanitario, tiene algunas condiciones básicas. Una de ellas, por ejemplo, es que el criminal, al que usted está en este momento poniendo en libertad, pida disculpas, pida disculpas por sus crímenes y no juegue con la memoria de la gente. La gente joven, señor Kuchinsky, no solamente no va en este momento a hacer, no sé, caso de lo que usted está diciendo. Yo lo que les diría es que más bien recordemos a otros que le dijeron a la juventud que no pierdan su capacidad de indignación. El día de hoy, Mavila, hay tres cosas que creo que es importante rescatar. La primera cosa es, acá ha estado el señor Nakazaki y ha dicho que un indulto humanitario se sustenta en razones médicas. Lo primero que habría que decir es que médicos como el señor Elmer Huerta ha dicho con claridad que no hay razones médicas para un indulto. La segunda cosa es que precisamente... Ahora, es un médico, Marisa. Sí, pero precisamente... Lo que ha dicho el abogado Nakazaki es que es la opinión de uno que ni siquiera ha participado del seguimiento del caso Fujimori. El segundo punto, y precisamente tiene que ver con eso, es que el informe médico tiene que ser un informe médico no cuestionado, hecho con transparencia, hecho con publicidad. En este caso, ¿qué cosa ha ocurrido? Ha ocurrido un indulto bajo la mesa que no solamente coincide en la temporalidad con el proceso de vacancia y que cualquier persona con un mínimo de, en fin, lectura de lo que pasa en el país sabe que ha sido un inducto amañado, acordado, bajo la mesa y un pacto infame y una traición que está haciendo el presidente Kuczynski. El indulto ya ha tenido en varias oportunidades en el Perú que retroceder. No solamente en el caso Cruzillat, donde el presidente Alan García tuvo que inmediatamente él mismo hacer una anulación, sino que en el año 2007, la justicia retiró un indulto otorgado en la época del señor Alejandro Toledo contra el señor Jailili, a favor del señor Jailili. ¿Y qué cosa es lo que dice la justicia? Dice, la discrecionalidad del indulto está sujeto a límites, Mávila. El doctor Rivera, que es abogado de familiares de Cantuta y Barrios Altos, ha señalado que van a presentar el día de mañana un pedido de anulación y lo van a hacer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué es importante hacerlo ante la Corte, Mávila? Porque el caso de Cantuta es un caso que está bajo el mandato del seguimiento de la Corte. Y la Corte, al seguimiento de la sentencia que dio para exigir que el Estado peruano no haga la barbaridad que hizo en la época de Fujimori, de darle una amnistía a los criminales que asesinaron a estudiantes y a un profesor, mandó que si es que había algún proceso de indulto, había un derecho de los familiares, primero de tener información, cosa que no se ha cumplido, segundo de colocar a un médico en la Junta Médica, porque así como el presidente Fujimori tenía derecho a que su médico de cabecera, que en ese caso... Bueno, más que un derecho, lo que dice el doctor Nakazaki es que es lógico. ¿Por qué? Porque el médico tratante debe exponer. Obviamente un médico tratante, yo le decía y le preguntaba, podría optar, podría estar tentado a emitir un informe médico que favorezca a su paciente. Y lo que él me decía es que legalmente ese informe tendría que ser confirmado por los otros médicos de la Junta, pero que era inevitable pedirle la historia, porque el que más conoce de las dolencias y de la progresión de la salud o del deterioro de la salud de Fujimori era su médico tratante. Su médico tratante no debió ser parte de la Junta Médica. Quien ha estado como médico de cabecera el día de la Junta Médica ha sido el señor Aguinada, no el señor Postigo. El señor Postigo ha ido como parte de la Junta Médica seleccionada por el Ministerio de Salud. Y eso sí es una irregularidad, adicional a las irregularidades cometidas anteriormente. Pero tú acabas de decir que el derecho era legítimo. No, no a formar parte de la Junta Médica, a formar parte de la revisión que se estaba haciendo. Y por eso estuvo el señor Aguinada presente con la Junta Médica. Debió estar un médico de los familiares también presente, no como parte de la Junta, sino mirando el proceso que se estaba haciendo adelante. Si participaba un médico de las víctimas, nombrado, designado por las víctimas, el proceso se hubiese podido validar igual. Si es que hubiera participado un médico, por lo menos en la visión del informe, y con publicidad y con transparencia, y habiendo informado a las víctimas en este caso, estaríamos ante una situación diferente. Nada de eso ocurrió, Mávila. ¿Por qué? ¿Por qué no ocurrió nada de eso? Porque se estaba cocinando un indulto bajo la mesa. Porque se estaba pactando, se estaba pactando la posibilidad de mantenerse y su pellejo a cambio de memoria y de justicia. Yo el día de ayer he estado con Marta Flores, viuda de Pedro Huilca, y Marta me dijo, y creo que tiene toda la razón, que gente como el señor Kuczynski toda la vida ha jugado con la justicia que ha logrado la gente humilde. Que ha logrado la gente como ella y como los familiares de Cantuta, que con muchísima fuerza y esmero intentaron que en el país no hubiera impunidad. Y que en el país, al fin, alguien que tenía poder como el que tenía Fujimori, no terminara, como siempre ocurre, pasando por agua tibia sus delitos. Y eso que ha hecho el señor Fujimori es algo que no se puede olvidar. Y lo que ha hecho hoy el señor Kuczynski, lo que ha hecho hoy el señor Kuczynski es tirar por la borda la posibilidad de pensar que ese es un indulto humanitario. Porque hoy día el señor ha dicho que ojalá que las familias peruanas estén todas unidas. Hay que recordarle que hay muchas familias que no pueden estar unidas porque sus familiares están aún desaparecidos. Muchos de ellos del grupo Colina y que hasta ahora no encuentran sus cuerpos. Marisa, he tomado nota de algunos de los argumentos que acaba de exponer. Y uno, por ejemplo, dice, esta es una negociación bajo la mesa. Yo quisiera pedirle a Switcher que repita una nota porque nos preocupamos hoy de reunir todas las veces que Kuczynski se refirió al indulto. Vamos a ver esto, por favor, de nuevo. Si lo tenemos, Sally o Ricardo en el Switcher, lo soltamos el video con el que abrimos el programa. Él tiene el derecho de pedir el indulto. Yo no lo firmaré. Si el Congreso saca una ley que permita que personas en la situación del expresidente Fujimori puedan cumplir su sentencia en su casa, yo lo firmaría. No es una propuesta de indulto, es una propuesta de cumplir la sentencia en casa, lo que se llama arresto domiciliario. Nosotros estamos estudiando el caso, pero no se va a dar ninguna ley que se aplique a una sola persona. Por el momento esto es un tema médico y nada más, no es un tema legal ni judicial. Y ahora Fujimori está en la cárcel, está enfermo. Y vamos a ver qué hacemos. Y eso será noticia en algún momento. A ver, las hemos contado cuántas veces se ha referido al tema. La pregunta aquí, y es una pregunta a la política, a la congresista, es, ¿tú creías cuando Kuczynski hacía estas declaraciones que no estaba pensando en el indulto para Alberto Fujimori? Creo que el señor Kuczynski ha estado jugando con el tema del indulto desde hace un montón de tiempo y que podría estar pensando algún elemento legal para hacerlo. Pero no, Mavila, sin cumplir la sentencia de la Corte, que supone información a la familia, no en un contexto como el que tenemos ahora, en un día como hoy, después de haber conseguido salvar la vacancia para lo que todo el país, incluso tú tienes, más de un 60% de la población que decía, bueno, eventualmente podría aplicar un indulto. ¿Tú lo hubieses aceptado bajo esa lógica? Lo que yo creo, sinceramente, es que lo que ha hecho hoy el señor Kuczynski es demostrar que acá no hay un indulto humanitario. Y entonces no podemos permitir que en el país se viole la ley, sobre todo una persona que acaba de exigir a quienes creemos en la democracia, Mavila, porque mucha gente como yo cree en la democracia y nos hemos jugado por la democracia en la calle, en el Parlamento, y vamos a seguir haciéndolo en la calle y en el Parlamento para que se cumpla el debido proceso. Y si él quiere que la democracia se cumpla, no lo hace. La ira y el reclamo y la traición es para Pedro Pablo Kuczynski, no es para Fujimori. Mira, el señor Fujimori, evidentemente, ha formado parte de un pacto con el señor Kuczynski, tal vez por desesperación, pero en este caso no estamos juzgando al señor Fujimori. Estamos juzgando al señor Kuczynski. El señor Fujimori ya lo juzgó la justicia peruana. Y el señor tiene una sentencia. Y el señor no reconoce esa sentencia. Y una de las cosas que viola precisamente ese indulto es que no reconoce esa sentencia. Hoy día, Mavila, la congresista Indira Wilka y yo hemos ido a Barbadillo. Y hemos ido a Barbadillo porque queríamos confirmar algo que nos parecía increíble. Porque se dijo, durante el proceso de la vacancia incluso, salió la ministra Araos, y ahora, ¿dónde está la señora Araos para responder las mentiras que nos dijo en el Pleno? O el ministro de Justicia, que también dijo mentiras el día de la vacancia, que salieron a decir, Mavila, que no existía ningún documento en curso en Minjus. Así es. Ellos dijeron que no existía un documento en curso. Que no existía documento en curso en Minjus, ni en la Comisión de Gracias. En ninguno de los dos. Pero el documento sí existía. Exactamente. ¿Y qué cosa es lo que nosotros hemos confirmado el día de hoy? Hoy día hemos ido y hemos hablado con el responsable penitenciario de Barbadillo, con el director del INPE ahí, del centro de reclusión de Barbadillo. ¿Y qué cosa es lo que nos ha dicho? Que el día 18, lunes 18, él ha enviado los documentos al Ministerio de Justicia. Con lo cual, el señor Ministro de Justicia ha mentido, la señora Mercedes Araos ha mentido, y le han mentido no solamente al país y a la representación nacional, sino a su propia organización política. Y por eso yo quiero saludar públicamente a Alberto de la UNDE, a Vicente Ceballos, y a Gino Costa, que evidentemente no eran parte de esta patraña y de esta mentira que estaba... porque cuando uno revisa las declaraciones de miembros de la bancada, hay, por ejemplo, declaraciones de Juan Cheput, yo no sé si es agosto o septiembre, en las que él dice, si el presidente opta por el indulto, tendré el apoyo de la bancada. Entonces la bancada sabía que este tema se trataba internamente. Lo que dijo... Lo sabía. Y por eso te decía que la pregunta es a la política. Si todo esto era más que evidente, te digo porque incluso los periodistas en cualquier momento salen, teníamos las notas preparadas, las reacciones por si se daba el indulto. Es decir, había un plan B de cobertura ante lo que eran signos evidentes de que el presidente tenía el tema, aunque él dijera que no, lo tenía permanente. El presidente Kuczynski parece que no hace una... no hay un filtro. Es decir, lo que piensa inmediatamente lo verbaliza. Y con el indulto le pasó eso. Y yo decía anteriormente que él, y ahí me pueden haber malinterpretado cuando digo que alborotaba el gallinero, porque me refiero no al país, sino al propio entorno y equipo de trabajo que tenía que saber. Hoy cuando la bancada dice a nosotros, no se nos consultó, no se les consultó, se les comunicó. Pero ya antes ellos habían señalado un apoyo. En ese momento el señor de Belaún, del señor Ceballos, y todos los otros que están renunciando, no cuestionaron las declaraciones de Cheput cuando dijo que la bancada estaba a favor del presidente si es que esta decisión se tomaba. Eso no es verdad, Mavila. El congresista de Belaunde ha tenido más de una declaración diciendo que si hubiese un trámite regular, legal, transparente, sin opacidad, donde quedara claramente demostrado que hay un ejercicio del indulto cumpliendo con las sentencias de la Corte Interamericana, estaría de acuerdo. Lo ha dicho la doctora Cano, lo ha dicho el doctor Rivera, lo han dicho los abogados que han acompañado a los familiares de las víctimas. Lo que ha pasado acá, Mavila, no es un indulto humanitario. Lo que ha pasado acá es un pacto infame y una tradición a la democracia y a la memoria. Y con eso no se puede jugar. No se puede reconocer tampoco el papel de Kenji Fujimori que ha sido sistemáticamente persistente y además, claro, porque valgan verdades, él sí. Él dijo, yo estoy aquí por política porque quiero ayudar a mi padre. No engañó a nadie. Lo podíamos criticar o lo podíamos, no sé, aplaudir a aquel que le pareciera bueno como hijo que lo intentara. Pero en cualquier caso no había una traición ni había una mentira de por medio. Acá lo que hay es una protesta en la calle contra el señor Kuczynski. Lo que hay es una protesta ciudadana y habría que decirle a la policía y al ministro del Interior, por lo menos de manera interina en este escenario, que hay un derecho a la protesta y que el derecho a la protesta se expresa sobre todo cuando hay indignación. ¿Eso nos lleva a arrepentirse del papel que jugaron ustedes durante el último debate en el Congreso? Mira, Mávila, nosotros hicimos lo que nos tocaba hacer y era defender la democracia porque sí existía en ese momento un escenario. Mávila, nosotros nos fuimos. ¿Y por qué nos fuimos? Porque había una farsa. Había una farsa montada y en cualquier escenario, sea el escenario de vacancia o el escenario de no vacancia, y sobre todo en un escenario como este, indultando al señor Fujimori, lo que había es un empoderamiento del fujimorismo. Que alguien nos venga a decir que el señor Galarreta como presidente interino con el fujimorismo, con 70 fujimoristas en el Parlamento, no iba a tener no solamente este escenario de posible indulto, sino adicionalmente tener el control de la OMP para llamar a un proceso de elección adelantada, era algo mejor para el país, se equivoca. Yo creo que en este escenario lo que ha quedado clarísimo es que el grito ciudadano de hartazgo y de que se vayan todos tiene muchísimo sentido. No es una salida fácil la evasión, es decir, yo no apoyo ni a este ni a este, pero sabemos que el país está dividido, que en el Congreso hay una abrumadora mayoría fujimorista, por lo menos había antes de esto, y que por otro lado está el Ejecutivo porque también habrá que ver si es que Fuerza Popular, habrá que ver, yo creo que una de las cosas más allá de la protesta ciudadana y de lo que yo ya creo que ha quedado claro que es que el señor Kuczynski ha perdido no solamente a quienes votaron por él, porque él dice ahora no es el presidente de los que votaron por él, sino de todos los peruanos, habría que decirle que ya ni siquiera es el presidente de los que votaron por él. Claro, a lo que yo me refiero es el rol que ustedes jugaron con la izquierda, con la izquierda dividida y en la que también hay una responsabilidad ciudadana. Estaban en un momento en que tenían que optar por una votación. ¿Le creían ustedes a Kuczynski cuando decía que se había olvidado y que recién haciendo arqueología había encontrado los documentos? ¿Le creían? Lo dijimos con claridad. ¿Entonces por qué votaron por la vacancia? Porque no era el proceso, Mávila, porque tú no puedes con un atajo creer que vas a solucionar la crisis política que tiene el país. Hay una crisis de régimen, Mávila, hay una crisis que estamos arrastrando desde el proceso de transición. ¿Votaron por eso o fue un voto antifujimorista? Y el señor Kuczynski arrastra lo que es una crisis de régimen que tenemos desde la transición en adelante que no se ha logrado resolver y que con atajos no se va a resolver. Que darle poder al fujimorismo no era la manera de resolverlo. Que violar el derecho y el debido proceso no era la manera de resolverlo. Y que en ese escenario había que poner por delante principios básicos y la democracia. Nosotros sí lo hicimos, el señor Kuczynski no. Y eso demuestra que la izquierda sí es capaz de ser responsable en este país y de mirar claramente y defender la democracia y que los empresarios de este tipo del señor Kuczynski que representan a una derecha histórica en el país no son capaces precisamente de poner adelante que sabían que iba a favorecer a una de las partes también. Lo que era una manera de, sí, claro, jugó a favor de... Nosotros hemos señalado con claridad y lo hemos dicho con claridad y es que el señor Kuczynski tiene que responder a la justicia y que no se puede cerrar. Y hemos dicho con claridad, lo dijimos en el Parlamento, lo hemos dicho nuevamente, que no se podía cerrar las posibilidades a un escenario de transición que es el que hay que entrar ahora. Y que no se trata de que el señor Kuczynski ha ganado. Y lo hemos dicho públicamente, no ganó ese día. Ese día lo único que quedó en evidencia es que lo que teníamos en curso y seguimos teniendo en curso. Y hay que alertar que la Corte Interamericana ha exigido al Congreso que no siga con la pretensión de la sanción de los magistrados del Tribunal Constitucional, que además son algunos de los que podríamos tirarse abajo al indulto irregular. Mira, Mavila, hay algunas personas que quieren echar la culpa al Frente Amplio por cómo se abrió el proceso y por haber pedido la vacancia. Y otros que quieren echarle la culpa al Nuevo Perú por no haber votado a favor de la vacancia. Creo que en este escenario ni el Frente Amplio ha pactado con el fujimorismo ni nosotros hemos pactado por el señor Kuczynski. ¿Y fueron tontos útiles? Creo que actuamos conforme a distintas estrategias en ese escenario, pero ninguno con un pacto soterrado. Pero a lo que sí hemos visto... ¿Consideran que nos usaron de tontos útiles como muchos creen? Yo creo que en el país lo que ha ocurrido es que el señor Kuczynski es el tonto útil, él, y que él es el que ha traicionado a la democracia y él es el que ha traicionado a la historia en el país. Pero su rol en el debate, insisto, ¿ustedes están satisfechos con lo que hicieron ese día? Nosotros hicimos y ratificamos... ¿Volverían a hacer lo mismo? Pero está claro que ese día se estaba... A ver, era claro que Kenji Fujimori estaba llamando a congresistas, era claro que se estaba moviendo, era claro que había un proceso, ustedes no desconocían el proceso que había del pedido de inmunidad. Mávila, nosotros solicitamos... Estamos criticando a la Premier ahora por eso. Nosotros solicitamos información, la Premier y el mismo Ministerio de Justicia negaron esa información. ¿Personalmente? ¿Hablaron con Mercedes Senado? Obviamente, si la foto que ha salido públicamente mía con la señora Arauz y con el señor Alberto de Belaúndez es porque el señor Alberto de Belaúndez conmigo ahí le decía a la señora Mercedes Arauz que nos dijera si era verdad o era mentira y nos dijo que era mentira y la foto que también sale con nosotros del señor... Dijo que era mentira que se había recibido el documento porque el documento era real. Iba a tener que seguir el curso en un momento. la señora dijo que era mentira que este trámite estuviera ya en la Comisión de Gracias y en el Ministerio de Justicia, cosa que hemos evidenciado... En ese momento. Pero en ese momento estaba, en ese momento estaba, estaban mintiendo, mintieron, para hacer lo que hicieron de esta manera, mintieron y hoy tienen que responder. ¿Mintieron o les dijeron medias verdades que ustedes no pudieron descifrar? No, mintieron porque dijeron que no estaba en justicia y dijeron que como no había llegado a la Comisión de Gracias no quedaba claro que pudiera avanzar el proceso y sí les dijimos que la Corte Interamericana... No queda claro que el proceso pueda avanzar. Nos dijeron que no estaba en el Ministerio de Justicia, lo dijo públicamente el Ministro de Justicia, lo dijo la señora Mercedes Arauz y lo que se ha demostrado es que es falso, Vuelvo a la fuente. ¿Y tú le creíste a Mercedes Arauz? Yo creí incluso en un pronunciamiento público del Ministerio de Justicia. Hay un documento oficial mandado por una cuenta oficial del Ministerio de Justicia mintiendo al país. Esas mentiras y además que ellos podrían decir que técnicamente no mintieron porque dijeron a las 4 cuando hablé con la señora Marisa Glave el papel no había llegado. A las 7 el papel ya había llegado y el escenario cambió. Perdóname, no es verdad porque lo que hemos confirmado el día de hoy la congresista Indira Wilke y yo es que el 18 de diciembre el lunes 18 de diciembre el INPE ya había entregado al Ministerio de Justicia esta información y por tanto el 21 de diciembre no es real. ¿Y cómo lo están demostrando? ¿O cómo lo han verificado? Porque hemos ido a hablar con el jefe de Barbadillo el día de hoy y el día de hoy el jefe de Barbadillo nos ha entregado esa información. ¿Quién es él? El señor es Kenneth Mora responsable del INPE en Barbadillo. El día de hoy hemos estado ahí a las 11 de la mañana. Pero que él tuviera el papel no significa que gracias presidenciales lo tenga. El señor ha entregado formalmente el 18 esa información a Minjus. Minjus tenía la información el 18. ¿Y te ha mostrado un sello de recepción? Lo que nos ha mostrado no, nos ha mostrado porque hoy día está el personal administrativo evidentemente no está es Navidad digamos. Entonces es la palabra del señor Kenneth Mora que es el jefe del INPE en Barbadillo es el director de ese penal. Entonces cuando Mercedes Arao sale y dice por si acaso este documento no ha entrado ella es el desmentido porque la información se filtra ese día en redes ¿no? Sale a través del tuit de un periodista y dicen existe este informe médico que apoyaría el indulto a Fujimori que favorecería a Fujimori en un proceso de indulto y luego sale Mercedes Araoz apurada y no solamente les responde a ustedes sino que ella hace un pronunciamiento público al respecto y dice el documento no ha llegado por lo tanto nosotros lo desconocemos y en ese momento le estaba mintiendo al país y estaba mintiéndole al país pero que es la segunda cosa y cual es la peor mentira la peor mentira es que dice no estamos negociando el indulto y eso es falso y lo que hemos visto hoy día es que eso es falso y lo que hemos visto es que este indulto no es un indulto humanitario este indulto es un indulto pactado es un indulto bajo la mesa y eso es algo que no se puede permitir y eso es algo que no se puede negar porque si no Mavila tú lo sabes perfectamente si es que esto fuera un proceso regular se cumpliría lo que plantea la corte si es que realmente hay una situación tan trágica lo que se haría es por ejemplo informar a los familiares es permitirle su derecho de poner a una persona en el proceso de evaluación de ese informe médico sería publicitarlo antes de que siquiera eso pase a gracias presidenciales y que de esa manera haya total transparencia cuando no hay transparencia ¿cuál ha sido el pecado de Kuczynski? ¿indultar a Fujimori o no decirle al país que lo iba a hacer? creo que lo que ha hecho es no respetar la democracia y no respetar precisamente lo que él estaba exigiendo que es el debido proceso ¿pero ustedes iban a aceptar un indulto? porque el temor del presidente podría haber girado en torno a que en cualquier momento lo tomara a ver no tomaba la decisión hoy pero no es cualquier momento la tomaba pero a ver venía el Papa Francisco e indultaba a Fujimori ¿ustedes iban a considerar que el trámite se hizo correctamente? no es cualquier momento Mavila acaba de pasar por un proceso político complejo en el cual él ha ratificado a muchísima gente a su propio abogado el señor Borea el día de hoy ha salido diciendo que es una barbaridad que lo hayan utilizado a él que fue uno de los defensores de la democracia en el país que lo hayan usado para la defensa del señor Kuczynski y que hayan ocultado que estaban negociando el indulto lo que es una barbaridad entonces el contexto en el que se ha hecho Mavila no puede dejar de lado porque esto no es en cualquier momento este es un momento muy claro en el que se pone en evidencia que hay una negociación que ustedes no lieron que esa es una negociación que ha traicionado al país ¿pueden hacer una autocrítica sobre su ingenuidad política? creo que no hay un tema de ingenuidad acá en política nuestra Mavila creo que aquí lo que hay es una traición de una persona que ha sido incapaz de gobernar y que ahora lo que hay que hacer ya no es confiar en uno o en otro acá creo que quien finalmente está saliendo a exigir y a reclamar es la ciudadanía y será la ciudadanía quien no le permite al señor Kuczynski pasar esta vez por una traición tan grande ¿qué acciones se va a tomar al interior del Congreso? porque se está hablando de presentar un pedido de renuncia o una moción de censura contra la presidenta del Consejo de Ministros hay varias opciones hay la opción de una censura a la Premier hay opciones adicionales de presentar acusaciones constitucionales por la gravedad de la falsa información que se ha otorgado hay distintas alternativas yo creo que hay dos vías que tenemos que contemplar una es la ciudadana y por eso insisto hay un derecho a la protesta y no se puede negar ese derecho a la protesta y una siguiente también es la legal y la legal tiene un conjunto de aristas y articulaciones posibles una es la que están haciendo los familiares a través de sus abogados que es exigir la nulidad de este indulto y otras son las acciones que podamos hacer nosotros en el Parlamento conforme a una acción de fiscalización bueno la parte legal el doctor Nakazaki ha dicho hoy que no procede la parte legal el doctor Nakazaki debería saber que si procede porque ya procedió en el 2007 frente a un indulto que se dio en la época de Alberto en cualquier caso van a apostar a la parte legal y el señor sabe que si ocurre cuando está mal hecho y precisamente eso es lo que se está demostrando ahora hay gente que dice en Twitter y te estoy compartiendo porque de verdad está la gente comentando mucho es el tema sin duda y dicen pregúntele a Marisa Glave por qué la izquierda no marcha cuando son liberados los terroristas porque se marcha ahora que se libera a Fujimori y este año que ha sido un año complejo para el país fenómeno del niño y que la liberación de Marisa Garrido Leca de Marta Huatay de otros personajes terroristas que cumplieron un rol importante dentro de la organización senderista salieron ustedes no expresaron esa misma indignación hoy día lo que está haciendo es liberarse a un criminal que no ha cumplido su sentencia y creo que eso es una cosa que es diferente y que además no solo no ha cumplido su sentencia sino que para salir el señor Kuczynski ha faltado al país y está jugando con la lógica de luchar contra la impunidad y contener justicia ¿los terroristas liberados han cumplido con la justicia? no, varios no pero sí su sentencia y creo que hay varios temas de por medio por ejemplo con la señora Huatay si tuvimos una declaración pública sobre su posibilidad de que pudiera ejercer legalmente y hemos señalado que nos parece que ahí el colegio de abogados tiene que hacer una declaración pública pero la sensación es que esta gente sale y que no le ha pagado un sol al Estado por la reparación civil por ejemplo ¿por qué no se hace una marcha exigiendo esto? perdóname Mavila yo creo que podemos nosotros exigir distintas medidas y yo creo que hay muchísima indignación y obviamente dolor frente a lo que pasó con Sendero Luminoso que fueron unos criminales terroristas asesinos que asesinaron además a muchísimos líderes sociales y conocemos y tenemos dentro de nuestras filas a personas que son víctimas de Sendero Luminoso víctimas en el sentido de que sus padres sus compañeros y sus familiares más directos fueron asesinados por Sendero y hoy son militantes de nuestras filas así que no tenemos ningún tipo de miramiento con Sendero Luminoso y no creemos que eso sea de ninguna manera algo que tenga relación con nosotros y hay que denunciarlo públicamente pero no podemos Mavila ¿Qué hay del antifujimorismo Marisa? ¿Qué hay del antifujimorismo que también a muchos peruanos y hablo por ellos no hablo por los antifujimoristas hablo por la gente que dice pero todo es antifujimorismo hoy hay dos fujimorismos por lo menos en apariencia el de Keiko Fujimori y el de Alberto porque ya Alberto está fuera y es evidente que algún rol va a desempeñar o por lo menos no sé si si te parece tan evidente que va a desempeñar un rol quiere decir que es evidente que el señor no merece un indulto humanitario el señor está jugando políticamente porque escúchame en una entrevista con Marisa García la congresista que vota para salvarle la vida a Pedro Pablo Kuczynski en el parlamento ella dice recibió una llamada de Alberto Fujimori y cuando uno le pregunta ¿a quién le obedece usted? o ¿qué consigna? o ¿qué voz escucha antes que la otra? ¿la de Alberto o la de Keiko? ella te dice escucho la de Alberto porque es el líder histórico más allá de que él se proponga o no esto le quita piso a Keiko Fujimori hoy los Fujimoristas todos han salido a congratularse y el señor Becerril hace unos días decía que el señor Fujimori estaba participando de la corrupción que estaba apoyando la corrupción ¿qué se va a congratular el señor Becerril ahora? ¿qué se va a congratular la señora Letona la señora Salgado? no tienen que celebrar porque hoy lo que ellos creían era un partido liderado por Keiko resultó ser una cosa muy frágil que con la salida de Alberto Fujimori enfrenta un escenario distinto a mí me da la impresión que el Fujimorismo es uno Mavila evidentemente con dos estrategias en paralelo una la que era lograr la nulidad de la sentencia a través del tribunal constitucional que era la estrategia de la señora Keiko Fujimori y que para eso tenían un asalto como el que hemos visto en un intento de golpe al propio tribunal constitucional para tener la hegemonía de ese tribunal y a través de eso anular una sentencia firme lograda con un debido proceso en el país y la otra era la estrategia del señor Kenji Fujimori pero ambas estrategias tenían exactamente el mismo objetivo así que creo que eso ha quedado absolutamente demostrado una cosa que ha dicho Gisela Ortiz que es familiar de Cantuta el día de hoy es que si el señor Fujimori estuviera muriéndose estaría solamente tratando de irse a su casa el señor lo que hizo fue estar llamando por teléfono congresistas y siguiendo activamente un debate en una televisión eso demuestra claramente que el señor está lúcido que el señor está activo y que el señor no tiene aparentemente una situación terminal o de gravedad que lo lleve a pedir un indulto humanitario en este momento ustedes no votaron entonces para resumir toda esta reflexión que hemos hecho en torno al debate no votaron para salvarle la vida a Pedro Pablo Kuczynski con esa abstención por antifujimorismo creo que nosotros lo que hicimos fue defender la democracia y exigir el debido proceso y no permitir un golpe institucional que estaba en curso y que sigue en curso porque no hay que olvidar que el jaque al tribunal constitucional sigue en curso y el fiscal de la nación sigue en curso y que se viene además un escenario muy bomba por decirlo de alguna manera porque vienen las declaraciones formales del señor Marcelo Odebrecht ese contexto es una autocrítica señalada importante porque las minorías hoy y me refiero a los grupos pequeños a ver tienes un ejecutivo donde está Kuczynski con todos sus tecnócratas tienes el legislativo donde está fuerza popular que pretende arrasarlo todo y posiblemente abusar del poder que tienen porque la cantidad de congresistas te han sacado la lengua desde que comenzó el gobierno de que ellos tienen setenta y pico y que manejan y que mueven y que les falta uno por aquí uno por allá esta vez los cálculos les fallaron pero a ustedes también les falló el cálculo es decir la importancia el rol que ustedes desempeñan en el parlamento alianza para el progreso la izquierda todas las bancadas por muy pequeñas que sean hoy han tenido en sus manos la posibilidad del equilibrio entre estas dos que se disputan el poder y es por eso que te decía la indefinición ¿no es una manera de faltarle al ciudadano que les está pidiendo definiciones hoy? no, creo que lo que nosotros hemos hecho es que hemos insistido en defender la democracia y yo por ejemplo creo que el señor ¿y la democracia se defiende conservando un presidente al que ustedes no le creen? perdóname Mabila no creo que el señor Johnny Lescano a quien conozco y he visto trabajando en el parlamento tenga ningún tipo de colusión con el señor Kuczynski no creo que la señora Marisol Espinosa o el señor César Villanueva tengan ningún tipo de colusión con el señor Kuczynski y no creo que ninguno de ellos esté negando la necesidad de una investigación conozco al señor Manuel Dahmer miembro de mi bancada y uno de los principales investigadores del señor Kuczynski y que está exigiendo y que va a tener mayor información y que vamos a ir el día 12 a exigir la investigación contra el señor Kuczynski lo que nosotros estamos exigiendo es justicia lo que estamos exigiendo es debido proceso lo que estamos además permitiendo es que no pase por aguas tintas ¿qué pasa si el presidente los convoca palacio? ¿qué pasa si el presidente los convoca junto a las víctimas de Cantuta de Barrios Altos y les muestra el expediente? ¿qué pasa? el señor Kuczynski debió convocar a las víctimas de Cantuta y Barrios Altos pero supongamos que lo hace ahora Mabila es que no puede suponer ¿sistirían? ¿urían ustedes a ese llamado? Mabila, perdóname tú no puedes suponer que el señor va a hacer lo que debió hacer cuando iniciaban un proceso como este y que no está haciendo y lo que ha hecho es burlarse de los familiares nosotros simplemente como lo hemos hecho siempre y hemos hablado con la coordinadora de derechos humanos y hemos hablado con los abogados de las víctimas y hemos hablado con los familiares de las víctimas porque además en nuestras filas hay una congresista que es familiar de víctima que es la compañera Indira Wilka y nosotros lo que hemos hecho es actuar al lado de ellos en todo lo que nos han pedido si ellos nos pidieran nosotros haríamos lo que ellos nos pidieran pero en este contexto no se trata de lo que pide el señor Kuczynski en este caso la ciudadanía está indignada y ya no solamente no le cree al señor Kuczynski sino que no cree ¿cómo va a ser la actitud de Nuevo Perú la postura de Nuevo Perú en lo que queda del gobierno del señor Kuczynski? no sé si queda mucho del gobierno del señor Kuczynski sobre todo no por nosotros ni por el Congreso por la ciudadanía porque creo que la ciudadanía está indignada y la indignación la estamos viendo en las calles pero esa indignación ¿qué va a suponer? ¿hacer oposición? creo en este momento nosotros hemos sido oposición desde el primer momento Mabila en ningún momento hemos dejado hacer oposición en los temas de fondo acá hay un tema perdóname que vuelva al tema pero el voto es que el voto apoyó a Kuczynski primero no hemos hecho un voto si ustedes votaban en contra de Kuczynski salía sí Mabila ¿y qué cosa hacíamos? ¿le dábamos el voto al fujimorismo? o sea ¿de verdad me estás diciendo que entre el SIDA y la posibilidad de la muerte terminal inmediata ¿por qué tengo que votar por uno o los dos? pero era la situación que estaban encarando Mabila nosotros lo que encontramos es un proceso viciado un circo y una farsa y dijimos que a esa farsa no nos íbamos a prestar y se lo dijimos a varios de los congresistas del propio fujimorismo que sabemos que sí querían investigar y les dijimos se han cometido un error así no se hace no se puede avanzar a un proceso con tanto vicio ¿sabes por qué Mabila? porque el señor al día siguiente sigue a Estados Unidos como una víctima perseguido por el fujimorismo en el Perú y entonces ¿a qué? ¿que tú lo ibas a perseguir? ¿lo ibas a extraditar? ¿por un proceso que ni siquiera había tenido un mínimo de procedimiento adecuado? el señor encima se iba a ir limpio de la justicia pero eso ya es otro debate ahora lo que tenemos que pensar es hacia adelante y hacia adelante con la ciudadanía organizada porque no podemos seguir cayendo en el juego de quienes hoy desde las distintas derechas que hay en el país se están repartiendo el poder en el Perú de espaldas a la gente de espaldas a la justicia y de espaldas a la democracia correcto Marisa se nos acabó el programa lamentablemente te agradezco la presencia en el programa con ustedes será esta mañana a las 9 de la noche que va a ser